suerte pico a brinca después de accidente que dará esta polista me cerraba y con urgencia a una vez un chucho a un accidente que había terminado de un caso de brincamento y ahora nadie me ardía a polista que te dirigí en cruzada de western church y española un accidente que había culminado en el caso de brincamento como ya hay que mencionar la falta de preferencia cuando surge un accidente con dos personas a su relación después del accidente surge un intercambio de palabras que tiene falta para la brincamento polista que logra de llegar rápidamente en el sitio a detenido sospechoso el cual uno intentaba de vestir la suerte pide a ver guarda con una onda a comisar con investigación en el caso